Eso no hay amor, pues, no hay amor. Cuando no hay amor a algo, ya, olvídate, ya. Donde estés, tú escuchas, ¿Viva el Perú? Estás en Francia, ¡Viva! Estás en Italia, ¡Viva! Estás en Ecuador, ¡Viva! Entonces ahí demuestra tu cariño a esta tierra. Ya, última vez, a ver, o una vez más. ¡Viva el Perú! ¡Viva! No, ya están en otro mundo, están. Ya, miren, lo que le dije inicialmente, quiero volver a repetirlo con ustedes. Tenemos un tremendo, es una carga, muy pesada. Yo lo voy a simbolizar como que es un trailer. Y este trailer que es pesado, se ha quedado sin gasolina. Entonces lo tienes que jalar. Y los únicos que están jalando este trailer, que no tiene gasolina, son los hermanos de Puno. Fuertes palmas para ellos, hermanos. No quiero desmerecer a los que se hacen andar. En Caraguay, en Cusco, en el norte, en el sur. Pero yo digo, quienes están totalmente, más fuerte, ¿no? Más organizados, de mayor contundencia. Y prácticamente todo, el Puno, ¿no? Desde ahí les pregunto a los hermanos de Puno. ¿Qué tanto porcentaje en Puno manifiesta su descontento? Porque ser 100% tampoco, ¿no? ¿Qué porcentaje en Puno manifiesta su descontento contra Dino Boluarte y contra la Constitución y contra los congresistas? ¿O contra este Congreso? Más o menos. ¡Ah, su madre! 90%. Palmas, 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 palmas. ¡Qué bestia! Eso significa que de cada 10 puneños, se encuentran 10 puneños, uno nada más está en desacuerdo. Está bien, pues. Y si hay 100, hay 10 que están en desacuerdo. O sea, los 90 están a favor de la libertad de Pedro. ¿No están en desacuerdo con la libertad de Pedro? O en todos los casos no es su... No, estoy contando con los de Puno nomás. Ayudante, un ratito. Les pregunto a los hermanos de Puno. Díganme, ¿con qué están de acuerdo? ¿Con la Asamblea Constituyente? A los de Puno nomás, a los de Puno. Acá hay un comité de Puno, pero no va a salir a exponer. Sus motivos tienen. ¿Ya, están de acuerdo con una nueva Constitución? Ya, entonces los de Puno están de acuerdo. ¿Con la salida de Dina Boluarte? Ya, va bien. ¿Con la libertad de Pedro, están de acuerdo? No, no, no. Con los de Puno nomás estoy preguntando. ¿Están de acuerdo? Posterior a eso, probablemente podría ser. Sería interesante saber por qué no quieren su libertad. Sería interesante. Ya, porque en todo caso, en todo caso, ellos priorizan, ustedes priorizan, la Asamblea Constituyente, la Deja Constituyente y la salida y la renuncia de Dina Boluarte. Entonces, cierre. ¿Perdón? Cuatro puntos. Claro, yo también. Yo solamente me quería tener conocimiento de los hermanos que vienen de Puno y quiero saber, ¿no? Su temperamento. Pero yo sí me saco el sombrero contra esta gente, hermano. Esta gente, a pesar de los muertos, no se intimidan y siguen para adelante. pasan los soldados y los votan. Yo, repito, yo no soy partidario de la violencia. Estoy describiendo algo producto de la de la terquedad de la señora Dina Boluarte. Ya, esta señora es terca, es caprichosa. Ella quiere gobernar, asesina, genocida. Ella quiere gobernar hasta el dos mil veintiséis. ¿No es cierto? Entonces, no, no se lo vamos a permitir y haciendo esto no se lo estamos permitiendo. Entonces, ellos son tan valientes que los empujan a los soldados, ¿no? Le dicen, no, no te queremos sacar porque que ustedes estén en nuestro territorio es un acto de provocación. Claro, pues, los soldados tienen que estar en la guerra. No puedes entender, entendiéndose que están en una localidad, ellos están pasando por ahí y entonces ellos asumen que es un acto de provocación y por eso que los empujaron, ¿no? Los botan de su localidad, así entiendo yo. Y el culpable de la muerte de los soldados es justamente sus superiores, ¿no? Quienes ordenan. Desde el capitán Frisancho, ¿no? Frisancho, ¿no? Ya, desde el capitán Frisancho pasando por el ministro del interior que no se haga el loco, ¿ya? Porque él es el culpable, porque él ordena hasta abajo. Todo lo que pasa es una orden que viene desde arriba y se va hasta abajo. ¿Y quién está, coordina directamente con el ministro del interior? La señora Dina Boluarte. Entonces, ¿quién es la culpable de tanta muerte en el Perú? Dina Boluarte. ¡Ah! Resulta que ahora el pollo, ¿cuánto está? 15 soles, 18. Ya, y cuando apenas subía en la época de Pedro Castillo, la que como le hacían una bulla, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Entonces, subía el pollo, ese incapaz, ese terruco, esa basura, y le decían de todo. Ahora está subiendo el pollo, está a 15 soles, ¿no? ¿15? Está a 15 soles el pollo y no le dicen nada. La prensa basura. No le dicen nada a la prensa basura. ¿Perdón? ¿El huevo está a cuánto? 10 soles. 10 soles los huevitos. Y nadie le dice nada en relación a los medios de comunicación que deberían, asumiendo pues que sea el gobierno el causante, como se lo atribuían a Pedro Castillo, ¿por qué no se le dicen eso a Dina Boluarte? ¿Por qué? ¿Qué cosa tiene ella? ¿Por qué? Es fácil resolver la pregunta. Ella es la presidenta que la ultraderecha quiere. Ella es neoliberal. Ella forma parte de este modelo. Ella con la constitución se siente muy identificada. Esos son motivos por los cuales a ella no la tocan. Pero déjeme decirle algo. Ah, también le ha tocado este problema del justo ya está llorando ya el Yaco. ¿Se siente? El Yaco está llorando. Y justo se ha presentado en el norte este... ¿Cómo se llama? Tifón. Ciclón. ¿Cuál es la diferencia tifón y ciclón? Este viento huracanado está causando muchas muertes en el norte. ¿Ya? Y esta señora... Ah, ¿qué es con la señora? No hay presupuesto. ¿Y sabes a dónde se va el presupuesto? En los rateros y en las bombas lagrimógenas. Un sol nomás tengo. A ver, un sol... A ver, ¿quién me presta un sol? ¿Cuántos se roban al año la corrupción? Un solcito nomás tengo porque es fácil ahí también prestar. Ya, yo mismo voy a responder para quedarme con el sol. ¿Cuántos se roban la corrupción al año en soles? A ver, ¿quién me dice? No tengo más, un solcito me han prestado al amigo de Pono. ¿Quién sabe? A ver, ¿quién venga? Alguien. ¿Cuánto se roba la corrupción? Ahí está la plata, pues, de tanta obra que hace falta, ahí está la plata. Ahí está el dinero, ahí está lo que hace falta para construir puentes, este... canaletas, toda clase de obra. Los muros, los muros. Y a ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto se roba la corrupción al año? Veinticinco millones. ¿Cuánto? ¿Veinticinco millones? Veinticinco mil. Mil millones. ¿Ciento veinticinco millones? Veinticinco mil. ¿Trescientos veinticinco millones? Mil. ¿Mil millones? Veinticinco mil. Estamos mal, veinticinco mil millones de soles, veinticinco mil. Es una barbaridad de dinero. Es una barbaridad. Ahí está la plata. Y como hay una diferencia para defenderse, entonces también el gasto, ¿dónde se va? A la compra de gases lacrimógenos. A la compra de escudos para la policía. En eso se gasta. Ahorita, la gente quiere que les solucionen sus problemas y tienen que ir cualquier cantidad de trailer, de estos equipos para... Cargadores frontales. Sí, esos cargadores frontales, estas, este... Excavadoras. Excavadoras, esta maquinaria pesada. Tiene que ir en cantidades y resulta que no tenemos. ¿No puede ser una motoboma? ¡Claro! Y para los congresistas, sí. Estos zánganos, hay una... Mira, de estos ciento treinta congresistas, yo voy a rescatar, de repente ustedes se pueden amargar, ¿no? Uno o dos congresistas. En las veces que nosotros hemos caído, por producto de las marchas, hemos caído acá en el... en esta comisaría que está por el Poder Judicial, en Cotabambas, ha habido dos congresistas que siempre nos han apoyado, ¿ya? Y sin embargo, la policía no les dejaba entrar a la comisaría para que veas lo dictatorial de este gobierno. Esa congresista se llama Kelly Portalatino. Es la única, como pocas que hay. Y la otra es Margot... Margot Palacios. Hay dos, más no he visto yo. Ellas ahí están peleándose, trátenlo bien a los que han detenido, ¿por qué los han detenido? No hablen hasta que venga su abogado, en fin, daban también consejos. Pero no las dejaban entrar. Pero después el resto no quieren irse. Y se comprende que no quieren irse, ¿por qué no quieren irse? Porque van a perder los 25 mil soles. ¿Al año cuánto es? 300 mil soles. En cinco años, un millón y medio de soles. Ellos ya han presupuestado, ya, lo que van a ganar desde el 2021 hasta el 2026 y hasta presupuestado, ya, pues, ya tienen su, ya tienen su carro. Con esa plata ya tienen presupuestado, ya tienen su tremendo carrazo, ya se están comprando sus casas, en fin, entonces, ¿qué van a querer renunciar? Pero el pueblo los repudia. zánganos, basura, traidores. De veras, no sé, el Congreso tiene que cambiar su estructura. El Congreso tiene que ir a las plazas públicas. Ya no tiene que haber un Congreso acá en la Avenida Bancai, eso tiene que desaparecer. Y los Congresos tienen que ser así, por ejemplo, las reuniones que hacen acá. Entonces la gente decía, hacemos esta ley, se hace esta ley. Porque eso ya no tiene sentido. Eso se llama representatividad. Pero díganme qué congresista lo representa a ustedes. Eso no representa nada. ¡Al pueblo! A ver, toma, amiguito de Puno. Dale, por favor, hermano de Puno. Rapidito, dame tus libros. A ver, hay acá unos libros. Pásame, por favor, antes que venga Yacu. Yacu va a venir, pero... Yacu va a venir. Rapidito, nomás. A ver, tus libros. A ver, rapidito, nomás. Hermano, siempre es importante que tú te ilustres, que tú te alimentes. Es muy importante la alimentación, ¿no? Con menestras, en fin, ¿no? Con tu fruta. Pero también el cerebro necesita, tu neurona necesita. Acá tengo libros que te los voy a promover. La rebelión de las masas. ¿Ya? La rebelión de las masas. Este es un interesante libro. Este es un español. Ortega y Gasset. O Gasset. Gasset. El libro negro de la manipulación de masas. ¿Qué más libros tienes? Este... Ah, tiene de historia. Siete ensayos también. La constitución. Una constitución. ¿Qué más? Általo así para ver de acá. ¿Qué más tienes? A vos, Bels. Ese es su buenazo. Gébel. La guerra. El arte de la guerra. Listo. Y otro más. A ver, todos juntos. Vida Perú. Vida Perú. ¿Ya está por acá, Augusto? ¿Ya vino Augusto? Sí, está. ¿Ya está por acá? Listo. Vamos a dar pase a Augusto, ¿ya? Ahí a los que quieran ahí están los libros y lo van a... Van a... Van a... Lo van a... Lo van a... Lo va a vender el hermano Dani. ¿Está Augusto o no está Augusto? Si no sigo... Ya, voy a continuar entonces. Ya voy a continuar. Mira. Falta... Falta... Que en Lima... De una vez... Esa palabra que viene de... De huevo, ¿no? Que nos desahuevemos de una vez. Eso es lo que falta en Lima. El día sábado estamos organizando una marcha de Santa Anita hasta donde se encuentra preso Pedro Castillo. ¿Dónde está preso Pedro Castillo? En realidad no está preso, está secuestrado. Vamos a hacer una marcha. Me parece que es en el óvalo Santa Anita y desde ahí la marcha va a ser hasta donde está secuestrado Pedro Castillo. Los que quieran participar a partir de las 3 de la tarde. Ya el sábado a las 3 de la tarde vamos a hacer una marcha de apoyo a Pedro Castillo. ¡Bravo! Santa Anita. Sí. En Santa Anita en el óvalo, ¿verdad? Dani, tú tienes conocimiento, ¿no? Ya, en el óvalo. Entonces sería bueno la mayor cantidad de hermanos que asistamos para presionar. Porque él todavía la ley lo faculta. Para que un presidente sea sometido a juicio tiene que pasar 5 años después de su mandato. Pero él no. Él no pasó ni 5 minutos que dejó de ser presidente y ya lo metieron preso. Claro, para nosotros sigue siendo presidente. Pero para ellos para ellos no. En 5 minutos que sale del palacio y se va para para la avenida Wilson ahí lo detuvieron. y ahí se lo metieron a preso. Y de ahí le han dado 38 meses, creo, ¿no? 38 meses de cárcel. Pero ¿cuánto es lo que le quieren dar de cárcel? 35 años. Pregunto. ¿Y Keiko Fujimori? Está feliz. ¿Y Keiko? Está que se limpia. Así lo tipifican, pues. Ellos quieren, o sea, ¿por qué? Porque ellos no quieren que salga porque va a generar un peligro para ellos. No ves que ellos ellos ya se han no, acá no hay odio. Acá hay intereses económicos. Ya ellos están sentaditos se han acomodado todos. Entonces Dina ya se acomodó ya es presidenta pseudo presidenta para mí después ya se acomodó el primer ministro Tárola todos están sentaditos todos están acomodaditos. Nos hicieron un cuentazo vamos a renunciar vamos a pedir adelanto de elecciones y hoy eso ya quedó zanjado no va a haber adelanto de elecciones ya el Congreso de la República en la Comisión de Constitución ahí quedó ya hoy día en la mañana ya dijeron ya los votos son en contra del adelanto de las elecciones. ¿Eso qué significa? que a estos congresistas a Montoya Cueto Barbarán Alejandro Cabero Cabero Tudela Chiavra Chirinos vamos a a seguir viendo su cara hasta el 2026 ¿qué les parece? no puede ser este es un baltazo de agua fría ¿no? es que no solamente tiene que tiene que haber un adelanto de elecciones sino tiene que haber una estructura del Estado porque si ya lo sacamos porque tiene que ser así pero todo va a volver a ser lo mismo con los nuevos congresistas que vengan entonces también las cosas hay que tener claras se tiene que realizar en el Perú una nueva estructura ya una nueva estructura del Estado bueno yo ya está Congas por acá ¿se fue Congas? Congas se corrió creo ya ¿alguien más que quiera participar? a ver participación libre siempre es bueno que también participen las personas alguien a ver por acá ¿quién? ¿para que participe? nadie miran para otro lado pasa 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 mamá palma 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 para la manita gracias por la oportunidad que me da realmente este todo lo que sentimos indignación todo lo que sentimos realmente identificado a nuestro país la forma como está humillado la forma como está sometido estamos acá como nosotros debe haber muchas personas pero realmente están sometidos al trabajo y a veces este trabajo sol a sol trabajan para llevar pan a su casa a su hogar porque 80% de los peruanos son informales mira la forma como nos tiene ellos se jactan diciendo de que el gobierno ilegal que tenemos esta mujer esta señora se cree que está haciendo bien y ella cree que está aportando para el país con todos esos corruptos rodeados de corruptos pero sin embargo vemos que 80% de los peruanos hace rato hace mucho tiempo están en las calles porque no hay trabajo señores no hay trabajo acá que esperamos nosotros podemos este como se llama aplaudir a la derecha que maneja administra de esta manera a nuestro país la derecha lo tiene como un fueudo a este país realmente feudalizado lo tiene y ahora cree que nosotros somos como se llama somos ignorantes y la prensa se presta la prensa siempre ha sido su instrumento para que ellos se esclavizan para que ellos manipulan al pueblo peruano no se dejen manipular por la prensa señores no compren esa prensa ninguna prensa esa prensa que prensa de la derecha no es bueno nada todo es mentira nosotros debemos tener nuestra propia prensa prensa escrita aunque sea volantes pero no creamos en esa prensa y ellos todo el tiempo nos han engañado nos han estafado son sicarios porque manipulan la mente de todos los peruanos queremos que cada persona cada individuo que no se deje manipular tenemos que reaccionar señores no es justo que ellos nos manipulen quiero decir también que cada uno estemos reflexionados y que estemos siempre unidos para seguir luchando para sacar a este gobierno viva el Perú viva Pedro Castillo el Pedro Castillo sigue siendo nuestro gobierno gracias ya ve le gustó un tal hermanito vamos a dar paso al hermano Augusto vamos a dar paso al hermano Augusto de Congas y yo voy a pasar como de parte de ustedes es como un apoyo espero que lo entiendan de esa manera voy a pasar con la cajita préstame la cajita préstame la cajita préstame la cajita ya listo voy a pasar a los que quieran apoyar lo poco lo mucho bienvenido sea viva el Perú ya fuertes palmas para Augusto Congas muy bien ¿cómo estamos? estamos muy bien vivo hermano hay gente que tiene miedo a la lluvia ¿no? a ver ¿quién es de la selva que le mete la mano? ahí está ¿ves? ¿de qué parte eres hijo? Sandia Sandia es el C.G. Selva ¿no? C.G. Selva ¿no? el mejor café del mundo ay 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 el mejor café del mundo no estamos todos los días de lunes a domingo todos los días hermano si haya lluvia trueno estamos acá porque es necesario mantener informada la población ¿no? de los sucesos verdaderos en nuestro país mire hermano ¿cómo está ahorita el norte peruano? está prácticamente inundado ¿no? hay una ministra la ministra se llama Rosa Gutiérrez Rosa Gutiérrez es ministra de salud ¿sabe dónde está ahorita? en los Estados Unidos la ministra Rosa Gutiérrez ministra de salud quien debería de estar en el norte porque todos los hospitales han colapsado hay más de 61 muertos hay centenares de heridos y esta señora normal que no nos sorprende hermano así han sido siempre indiferentes indolentes ante el clamor nacional ante la necesidad de las grandes mayorías esta señora se ha ido por cinco días a los Estados Unidos a participar en un evento no sé de qué será pero ¿sabe por qué? ¿y por qué no puede enviar ella a un representante? ¿por qué? porque ella quiere ir si el país necesita que todos los ministros estén acá esta señora Rosa Gutiérrez se va a los Estados Unidos con un suculento viático de 30 mil dólares por cinco días 30 mil dólares 6 mil dólares diario esta señora es una cagada hermano discúlpenme en términos con mucho respeto a las damas pero es así siempre ha sido así siempre el Perú en los momentos más difíciles de nuestra patria los que deberían de haber liderado para salir de la crisis se fueron del país ¿acaso Nicolás de Piérola cuando Lima estaba tomado por los chilenos no se fue a Equipa de ahí se fue a Chile? 18 de noviembre de 1881 Nicolás de Piérola presidente del Perú se escapó de Lima y le entregó Lima a los chilenos ¿y sabes quién le entregó la llave de la ciudad de Lima a los chilenos? ¿quién sabe? yo tengo plata hermano 10 soles voy a pagar yo sé que alguien se va acá 10 soles voy a pagar ¿tú sabes? yo no tengo miedo sospechoso hijo no eres lanza ¿no? mira 10 soles saca ¿dónde está el notario? ven para acá ¿dónde está el notario? ¿dónde está el notario? ¿dónde está el notario? ven pese hijo para atacar no más hijo tú ahí está 10 soles mira mira se está bien hecho ¿quién fue? el 17 de enero de 1881 los chilenos ingresaron para acá con más de 23 mil soldados ¿quién era el alcalde de Lima en ese entonces? la lluvia no fue la lluvia ¿quién era el alcalde de Lima cuando los chilenos ingresaron acá a Lima el 17 de enero de 1881? ¿sabes quién? ¿tú sabes? no, ¿cómo lo va a preguntar a él pese hijo ¿sabes quién era? Rufino Rufino Torrico era el alcalde este señor le entregó la llave de Lima ¿a quién? a Manuel Baquedano y a Patricio Lins y se apoderaron de Lima después este señor Nicolás de Piérola y que todavía acá lleva su nombre ¿sabes dónde descansan los restos de este dictador de este traidor peruano Nicolás de Piérola en la cripta de los héroes en el presbítero maestro ahí está ¿quién llevó su cadáver o quién ordenó el traslado de su cadáver allá en la a la cripta de los héroes Alan García Pérez ¿se dan cuenta? ¿ah? y Nicolás de Piérola el 18 de noviembre de 1881 se escapa de Lima ¿ah? y no fue la única Mariano y Gracio Prado ¿recuerdan? justo en el en su cumpleaños el 28 de diciembre de 1879 se escapó con todo el dinero reconectado para la compra de armamentos y esta ministra esta ministra de salud Rosa Gutiérrez cuando el Perú más la necesita porque hay hospitales que han colapsado ¿o no? hay centros médicos que no existen y esta señora se va a un evento en los Estados Unidos pagados por nosotros y se embolsa fácilmente 30 mil dólares ¿ah? para ellos hay plata para ellos hay plata pero para aumentar al pensionista no hay para pagar al ponavista no hay ayer lo dije acá lo voy a volver a repetir hay una ex congresista Tula Benítez ¿de qué partido es? de la APRA esta señora lo sacaron del parlamento por corrupta lo sacaron pero esta señora Tula Benítez como sabe que la corte suprema está plagado de apristas ¿qué hizo esta señora? presentó una demanda contra el Estado peruano y la corte suprema de la república le dio la razón y dijo no ella fue sacar del congreso injustamente y por lo tanto el congreso tiene que pagarle 750 mil soles por daños y perjuicios a la señora Tula Benítez que triste hermano hoy día no sé si habrán visto el semanario de César Gildebrand que ha salido en su primera plana dice la fiscal de la nación está trabajando de la mano con la señora Dina Borbarte lo ha dicho y pero eso no es novedad para nosotros porque siempre hemos dicho acá esta señora está coludido hay un triunvirato oscuro en el Perú el ministerio público el congreso de la república y los medios de prensa ese triunvirato oscuro en el Perú está hoy a flote está tapando toda la cochinada de esta señora Dina Borbarte no pero está condenando a este señor a quien ellos llamaban inepto un prosor un agricultor que no sabe nada pero a ese agricultor como le llaman que no sabe nada es un inepto es uno incapaz como un inepto un incapaz puede liderar una organización criminal ¿se dan cuenta? o sea que un inepto un incapaz uno que no piensa un rural va a comandar una organización criminal que triste hermano ¿no? que triste lo voy a repetir por enésima vez esto lo dice la prensa por eso decía hace muchos años Malcon X ¿quién ha leído la vida de Malcon X? un afro él decía y por eso lo mataron él decía si no preparamos a la población contra los medios de comunicación estos medios de comunicación nos enseñarán a amar al opresor y odiar al oprimido ¿qué nos dicen los medios de prensa? ¿qué nos dicen? sin inversión no hay progreso sin inversión privada no hay progreso ¿será cierto ese hermano? no ¿ah? y el privado porque invierte porque sabe que van a dar cien mil veces más y porque sabe que este país es rico pero nos hicieron creer en estos doscientos años o doscientos un años de vida republicana que el Perú es un país pobre nos han hecho creer que que la pobreza en el Perú es hereditaria ¿sabe por qué hicieron esto hermano? porque desaparecieron pues hijos los José Carlos Mariategui los Manuel González Prada los Raúl Porras Barrenechea o la Clorinda Mato de Turner desaparecieron y el pueblo y el pueblo quedó acéfalo entonces los intelectuales de los grupos ellos si tienen intelectuales gente culta gente leída no son cualquiera son gente que sabe mucho seguramente habrán leído manipulación de masas seguramente habrán leído psicología de masas seguramente habrán leído manipulación de masas o la rebelión de las masas seguramente habrán leído la biografía de Joseph Goebbels ellos son leídos son cultos a ellos no lo vas a ver nunca ni a sus hijos viendo hermanos programas que no te llevan a nada bueno a ellos lo vas a ver a sus hijos en los mejores colegios con los mejores intelectuales viendo documentales no basura que proyectan la televisión peruana a tremendos imbéciles no armando cubitos tremendos imbéciles acéfalos destornillando que triste hermano eso es la realidad y por qué no hay un programa cultural por qué no hay un programa de historia en el Perú por qué no hay por qué no hay un programa de historia verdadera en el Perú ¿sabe por qué? porque a ellos a los grupos de poder les conviene un pueblo sumido en la ignominiosa ignorancia lo decía este señor ¿cómo se llama este señor? Joseph Maestre ¿Y Joseph Maestre quién era? un pensador un filósofo francés él decía cada pueblo cada nación merece el gobierno que tiene pero nosotros no nos merecemos este gobierno y nunca nos hemos merecido un gobierno de la república aristocrática pero ellos nos prepararon así ¿para qué? para ser sumisos obedientes tarcos para eso nos prepararon con este tipo de educación siempre he dicho acá para mí ¿qué son los colegios nacionales? son cárceles son fábricas ¿fábricas de qué? de mano de obra barata para el futuro porque ningún estudiante que termina su quinto de secundaria tiene una siquiera una ocupación técnica no hay es farsa con esto engañan pero te piden un montón son de útiles que triste hermano ellos quieren un pueblo sumiso ellos no quieren un pueblo pensante ellos quieren un pueblo de apóstoles para que obedezcan un pueblo de borregos para que los pastores vengan y nos enseñen lo que ellos quieren eso es lo que quieren por eso desalojaron al ágora popular de acá de la plaza y por qué no desalojan a los cómicos del parque universitario y de Chabuca Granda ¿por qué no lo hacen? porque quieren que este pueblo viva de circo viva de circo barato sin pan en Roma siquiera andaban circo y pan aquí te dan circo miserable no quieren un pueblo pensante ¡viva el Perú! por eso nos sacaron de allá hermanos recuerden cuando estuvo acá como 15 días había como 300 policías acá jovencitos y hoy ¿por qué lo han sacado las policías de acá? ¿por qué lo han sacado? ¿por qué ellos también piensan y dicen oiga ahí tenemos 300 policías jóvenes están escuchando lo que hablan en ese espacio por eso lo han sacado ¿ustedes creen que por buena gente los han sacado? no hermano lo que se habla acá te ilustra lo que se habla acá te hace pensar lo que se habla acá hermano a veces nos vuelve no sé más críticos más cuestionadores por eso no quieren este espacio ahí está Chabuca Grande ¿sí o no? todos los días hasta las 12 de la mañana aquí máximo a las 7 de la mañana váyanse carajo váyanse ¿se dan cuenta? eso es lo que está pasando en este país y esta señora Tina Boluarte no sabe dónde está ella no sabe el cargo que está ocupando no sabe no sabe que es ostentar la majestuosidad de ser presidenta de una nación ella no sabe que ella representa a todos ella personifica la nación y como personifica la nación nos ha aislado del mundo nos ha aislado y tienen un solo amigo los Estados Unidos el resto de países de Latinoamérica ¿qué país? ninguno nadie le hace caso por eso ni siquiera el señor Manuel López Obrador le quiere entregar la presidencia del tratado de libre comercio Alianza Pacífico no le quiere entregar ¿por qué no le quiere entregar? porque le he dicho bien claro yo no puedo dar la presidencia de la Alianza del Pacífico a un gobierno ilegal a un gobierno ilegítimo a un gobierno que se ha operado mediante un golpe de Estado no quiere y todos los países lo apoyan todos los países Lula no le tome en cuenta no le tome en cuenta para nada menos Argentina México Chile ni Colombia ¿estamos aislados o no? sí por culpa de Dina ¿ah? ¿y qué no? este gobierno Pesijo este gobierno de la señora nos ha llevado hermanos aislados del mundo nadie hace caso al Perú nadie y cuando un presidente se pronuncia condenando lo que pasa en este país ¿qué hace esta señora que no sabe qué es concepto de derecho internacional? ¿qué hace? retira al embajador y rompe relaciones diplomáticas con otros países casi con ningún país tenemos relaciones solamente solamente hay encargado de negocios qué triste hermano esto tiene que cambiar y tiene pues hermano ahí esos lambiscones que actúan cual animal rastrero ponzoñoso del desierto a los medios de prensa ¿sabes qué hubiese pasado si Pedro Castillo hubiera estado presidente ahorita y ese fenómeno en el norte ya lo hubiesen crucificado ya lo hubiesen destituido por inepto por incapaz ¿cuánto está el kilo de pollo? 12 soles ¿cuánto está el kilo de huevo? 15 soles ¿cuánto está el kilo de huevo? 15 soles ¿a quién le echan la culpa? le echan la culpa hoy a la lluvia pero si Pedro Castillo hubiese sido a él hubiesen echado la culpa a él como le dijeron el pollo sube por este señor el huevo sube por este señor todo sube por este señor Pedro Castillo por su incapacidad por su ineptitud pero hoy se ha demostrado que todo es ser una farsa siempre decía acá siempre decía señor ¿por qué no hace polémica para que el público que está presente suerte también ya ¿qué cosa? pasa, pasa, pasa a ver, habla ¿qué quieres hablar de pasa? vamos a darle cinco minutos de mano ya cinco minutos ya, pasa, pasa ¿cuál es tu nombre? párate acá, párate acá párate acá claro, paquera ya, vamos a darle cinco minutos listo, a ver, habla señor ya te voy a explicar te voy a explicar ya voy a explicar ya voy a explicar la verdad no me apuntes hijo no me apuntes ya no te vayas ahora te vas a ir te vas a ir no te vayas ya está bien está bien su inquietud está bien hermanos Juan escucha chocerita déjale déjale tranquilo 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 vamos a vamos a desenmascarar claro vamos hermano aquí no hay necesidad amargarse con la verdad lo tumbas a cualquiera claro con la verdad con la verdad lo tumbas a cualquiera yo soy Augusto de Congas Augusto de Congas es mi seudónimo de combate nadie sabe mi nombre ni siquiera leo nadie el nombre no interesa hermano es el mensaje que se envía a la población muy bien escucha atentamente caballero mira cuando estaba acá cuando Pedro Castillo era a un presidente subía el gas o no el petróleo todo subía el maíz el pan chocherita déjame hablar déjame hablar déjame hablar déjame hablar por favor caballero por favor tú eres mi promoción ¿cuántos años tienes? yo soy tu mayor entonces respétame ese hermano por favor respétame ese hermano o tu papá no ¿cómo? ¿cuál es el problema del servicio técnico 30 años en el ejército? ¿qué pasa sargento? ¿qué pasa? déjame hablar hermano déjame hablar déjame hablar mira recuerdan hermano cuando Pedro Castillo era presidente le echaban la culpa subía el paso de los zapatos Pedro fue culpable subía la cebolla Pedro fue culpable porque decían por su incapacidad por su ineptidad yo siempre decía en la plaza el maíz sube el pan sube el gas sube el petróleo sube por la guerra ruso-ucraniana siempre decía así y los medios de prensa que están coludidos con el congreso y esta fiscal de nación ligado al narcotráfico ¿qué decían? por la ineptitud de Pedro por sus malos funcionarios sube todo y hoy el pollo está a 12 dólares el kilo con Pedro que estaba a 9 el huevo ha subido todo ha subido pero ¿saben qué pasa? hoy ya no le dan la culpa a Diná Boluarte ya no hoy recién se han sincerado recién dicen que esto es causa-efecto de la guerra ruso-ucraniana recién ¿por qué? porque ya no está Pedro porque está esta señora genocida Diná Boluarte ¡Viva el Parú! ¡Viva el carajo! eso es lo real eso es lo real entonces hermano la prensa la prensa sergento ya papi ya después después deja hablar mira después ya ya escúchame hermano escúchame ya vamos a darle 3 minutos pasa 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 hermano mira el que me está así mira te voy a explicar quiero explicarles algo hermano yo tengo 74 años de edad 25 de diciembre del año 1949 soy un anciano soy un longevo soy un senil entonces cuando yo hablo acá solamente la información fluye sin parar pero cuando algún acéfalo me interrumpe entonces es como un cortocircuito y me crean lagunas mentales ya te voy a dejar hablar te voy a dejar pasa 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 no interrumpo maestro señor pasa pasa para que hable pasa ya pasa vamos a darle 5 minutos a este señor ya a ver 5 minutos dale dale lo que quiero hacer es polémica con usted para que diga cuáles son sus descargos y cuáles son sus descargos yo no hago descargos quiero que se estén ignorantes ignorantes somos todos porque aquel que nos informe es ignorante señor yo aquí no estoy haciendo polémica lo que estoy haciendo es decirle al pueblo la verdad como están informados ellos para que esa información te la lleven a otros ¿y qué hacen ellos? ¿se lo meten a bolsillo? porque ustedes les hablan les hablan pero no saben cómo han aceptado la noticia que usted le dio que distraer por favor hermano por favor ahora se va ya 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 así ¿sabes qué pasa hermano? ¿sabes qué pasa acá? ¿sabes qué pasa acá? hay gente que lamentablemente no les gusta estos espacios no les interesa entonces ¿qué hace ese señor? viene a tratar de de petardear esta reunión esta asamblea del pueblo lo que yo no es polémica te estoy diciendo las cosas como son ¿y por qué la prensa hoy no ataca a la señora Dina Boluarte? ¿por qué la prensa no dice que el pollo está a 12 soles porque el gobierno de la señora Dina Boluarte es inepto es incapaz? ¿por qué? porque ellos lo colocaron ahí porque ellos lo sostienen ¿y por qué lo sostienen el poder? porque esta señora sirve a los intereses de los monopolios de los oligopolios de los dueños del Perú y la prensa que casi nadie compra su periódico basura ¿quién no lo financia? los grupos de poder ellos financian a la prensa porque ya nadie cree en ese periódico porque las redes se han multiplicado por mil por un millón y las redes se están diciendo la verdad y el agro de los poderes uno más un punto más en ello ¿cómo puedo generar polémica? te estoy diciendo la verdad ahora si alguien no está de acuerdo entonces hermanos podemos debatir ¿quién no está de acuerdo con lo que ha dicho? párate aquí y debatimos ¡ah! ¡Vive Perú! ¿Hoy estoy sudando? ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Ah! La lluvia hermanos ¿por qué tenemos que la lluvia es vida? ¡Ah güey! ¡Vida! ¡Ah güey! ¡Vida! ¿Sabes por qué lo que está pasando en el río Chillón? ¿Sabes por qué está ahí hermanos? Porque la gente por desconocimiento porque INDES Instituto Nacional de Defensa Civil no va y le dice a la población ¡Señor! no construye su casa en esta quebrada porque esta quebrada años, años 20, 30, 40, 50 años hay ha venido agua que ha habido derrumbe ha habido huayco no construye acá porque pasarán 5, 10, 15 años pero el año siguiente va a venir y te va a llevar todo es que nadie le dice nada es por eso que la población construye ahí donde lo ve seco ahí construye en Chosica en Chosica por ejemplo ese huayco que se llevó todo y la gente sigue ahí ¿acaso no había un presupuesto millonario para reconstruir el norte? ¿había o no había? y no han hecho absolutamente nada porque todos son una tira de ladrones de rateros de corruptos se llevan la plata se roban la plata hace un momento dijo Leonardo Castañeda dijo en el Perú solamente en el año 2021 los delincuentes se robaron 25 mil millones de dólares de soles ni siquiera esa fuente ¿de dónde sale? ¿cómo se llama este señor? ¿dónde? SAC es su apellido de la ¿cómo se llama esta institución del Estado que que ve actos de corrupción? la Procuraduría General de la República ¿ya? ¿de dónde ha salido esto? 25 mil millones de soles se robaron el año pasado si Pedro Castillo ha sido un ratero no sé pero sus sobrinos si estaban metidos en ratería ¿o no? yo decía acá si Pedro Castillo no está inmerso entonces carajo capturen a sus sobrinos vivos muertos las cosas son así hermano la corrupción se debe de combatir venga como sea no queremos corruptos o queremos corruptos 201 años de vida republicana siempre ha habido corruptos que pronto peruanos ¿alguna vez a Juan Velasco lo acusaron de corrupción? nunca lo acusaron de corrupción pero como no le encontraron actos de corrupción ¿qué dijo la prensa? es un gobierno oscuro un gobierno nefasto el peor de los gobiernos y no dicen nada de Alan García Pérez que dejó destruida la economía del Perú no dicen nada de Alberto Fujimori que vendió 228 empresas del Estado y que mira hermano aquí voy voy a ¿quiénes votaron por Alberto Fujimori la mano? háganse los cojudos a ver lo que han votado acá mira escucha hermano mira mira cuando Alberto Fujimori gana por primera vez la presidencia en el 1990 ¿a quién le ganó? a este señor que escribe esa obra la ciudad de los perros Pantaleón y las visitadoras la tía Julia ¿qué cosa te enseña? ese traidor farándula farándula te enseña a farándula te enseña a este señor morbo tú le he dicho el morbo ¿no? a este señor le ganó este señor que vino con su lema con mi hijo trabajo, ciencia y tecnología trabajo, ciencia y tecnología mira honradez 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 trabajo tecnología hoy bastante ¿no? honradez, trabajo, ciencia, tecnología y robo eso le faltó mira para los jóvenes para los jóvenes visitantes del agro popular de Augusto de Congas algunos ya no recuerdan hermano mira cuando Alberto Fujimori toma la presidencia del Perú el 28 de julio de 1990 el galón de gasolina de 47 octanos ¿cuánto costaba? a ver ¿quién sabe acá? ¿quién se acuerda? ¿cuánto costaba el galón de gasolina de 47 octanos? ¿cuánto costaba? ¿cuánto costaba? ¿cuánto costaba? ¿cuánto costaba? ¿cuánto costaba cuando Alberto Fujimori ocupa la presidencia en 1990? 21 mil intis costaba 21 mil intis ¿quién fue su...? ¿a quién había elegido como subministro de economía? al autor de el otro sendero al autor del misterio del capital ¿quién es? Hernando de Soto a él lo eligió para que sea subministro de economía pero este señor sapo se dio cuenta y dijo le dijo señor Alberto Fujimori yo puedo ser subministro de economía siempre y cuando usted me prometa que no va a haber un shock económico ¿qué dijo este chino? ¿chino es chino? ¿qué es esto? japonés ¿qué le dijo? él le prometió que no iba a haber shock económico ni así le hizo caso Hernando de Soto renunció entonces ¿a quién agarró como subministro de economía? ¿quién sabe? a Juan Carlos Hurtado Miller con él habían estudiado en esta universidad en La Molina ya con él estuvo junto a él le nombra como ministro de economía ¿y sabe también quién se prestó para eso? el señor Víctor Andrés García Belaunde el que escribe una obra que se llama El Expediente el Expediente Prado Vitocho le dijo a Fernando Belaunde Terry nosotros tenemos que apoyar Alberto Bujimorio ¿sabe qué le contestó Belaunde? apóyalo tú no metas a mi partido Fernando Belaunde Terry entonces como nosotros estamos prácticamente éramos un país que ningún país nos daba crédito porque Alan García había estatizado la banca y había dejado de pagar la deuda externa ¿es cierto o no? ese para los jóvenes entonces el Perú estaba endeudado con altísima deuda y Alberto Bujimori quería reflotar económicamente al Perú una semana antes de asumir la presidencia en el Perú Alberto Bujimori Juan Carlos Hurtado Miller y este señor este Vitocho ¿a dónde se fueron? a los Estados Unidos ¿para qué? para entrevistarse para arrodillarse para pedirle clemencia ante el Fondo Monetario Internacional y ante el Banco Mundial ellos querían préstamos querían préstamos ¿qué cosa le dijo el Fondo Monetario Internacional a Alberto Bujimori a su ministro de Economía? le dijo lo siguiente la única forma de levantar tu país porque está quebrado es de que yo inyecte miles y miles de millones de dólares para levantar tu país te voy a dar lo que tú quieras pero tienes que hacer te voy a poner una condición ¿cuál fue la condición? tienes que aplicar un shock económico en tu país si no no te vamos a dar ni un dólar ni un dólar entonces mira oye hermano como recuerdo como recuerdo la fecha por eso a veces me sorprendo hermano mira el 6 de agosto de 1990 10 y 30 de la noche su ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller se presentó en Panamericana Televisión en Panamericana Televisión ahí anunció el shock económico y terminó con esta frase ¿con qué frase terminó? que Dios nos ayude ¿cómo? que Dios nos ayude a partir de las 10 y 30 de la noche del 6 de agosto de 1990 escucha jóvenes el galón de gasolina de 80 de 80 de 87 octanos que costaba 21 mil índices a las 10 y 31 costó 676 mil índices lo subió 30 veces lo subió 30 veces y eso ¿por qué no está en los libros de historia de Perú? gracias eso ¿por qué no está? mejor no eso no es así ¿pero a qué costo? a un altísimo costo allá vamos personas que tenemos hermano familiares papá abuelos que tenían sus ahorros en índices a partir de ese día hermano se fue no tenían ni un sol no tenían ahí está ¿o no hermana? ahí está hermano gente que se murió gente que perdió todo gente hermano que se fue a la quiebra gente que se suicidó miles de peruanos se fueron a la quiebra las pequeñas medianas empresas fracasaron de 21 mil índices a 676 mil índices 30 veces shock económico eso lo anunció Juan Carlos Hurtado Miller el 6 de agosto de 1990 y terminó con esta frase que Dios nos ayude a poco tiempo después utilizó a su amigo Juan Carlos Hurtado Miller cuando pronunció una semana después lo sacó ¿y a quién colocó? a Carlos Boloña ver ese miserable no que hizo su primera AFP eso es eso hizo Alberto Fujimori sacrificó millones de personas a millones de personas fue en quiebra yo estaba yo estaba en el ejército hermano yo en mi noveno o décimo año a mí me pagaban nosotros no fuimos perjudicados no fuimos ¿por qué? porque nos pagaron 50 veces más de sueldo ¿para qué? para defender ese gobierno hoy está pasando lo mismo con esta señora tiene por lo arte lo sostiene las fuerzas armadas y siempre ha sido así este señor a un altísimo costo social hizo lo que hizo este señor ha hecho mucho mal al Perú por eso ni morir puede por eso yo digo siempre que hermano el infierno está acá el paraíso está acá cuando tú mueres te vas limpio sin pecado sin nada pero te vas a ir cuando pagues todo cuando te dicen que hay mentira yo creo en Jesucristo yo Augusto de Conga nunca asisto en iglesia nunca voy en iglesia a protestar que me basta un humilde rincón para agradecer al Altísimo por todo lo bueno y lo malo que me ha dado la vida sueños esperanzas ilusiones a mis 74 años están vigentes latentes hermano acuérdate de él en los momentos de gloria en la cima de la gloria no te acuerdes cuando estás en desgracia porque no te va a hacer caso este Alberto hizo muchas cosas malas carajo no crees esto vete señora secuestró a su propia esposa a la señora Susana Iguchi y su hija Keiko Fujimori apoyó a su papá por eso en una ocasión cuando se enfre cuando le preguntaron a la señora Susana Iguchi le dijeron y de tu hija mi hija tiene cara de diabla lo dijo a esa señora la torturaron y ¿por qué la torturaron? porque esta señora había denunciado a Alberto Fujimori y a sus hermanos que estaban vendiendo las ropas donadas del extranjero que eran para las poblaciones vulnerables y hoy esta señora ratera no que veinte mil veinte mil quiere ser candidata va a ser candidata pero nunca va a ser presidenta vive Perú vive Perú un aplauso por ese hermano puedo hablar toda la noche gracias así como aplauden apoyarían que lindo sería este país hermanos pueden apoyar este espacio gracias hermanos ¿quién va a entrar? un aplauso para la dama ¿por qué viene de vez en cuando? ¿no te dejan salir? hermano apoyen este espacio hermano gracias hermano gracias buenas tardes buenas noches queridos hermanos bueno este la semana pasada que fue el día internacional de la mujer bueno se vino pero como también se pro hubo esta lluvia ¿no? ciertos percances no pude llegué pero no pude hablar con ustedes como todas las veces lo hago y quería tocar muchos puntos ahí ese día es un día que se que se conmemora a las mujeres que perdieron la vida que buscaban por un por un derecho de trabajo por un salario y una igualdad por eso se conmemora el día internacional de la mujer y también estamos nosotros las peruanas la mujer obrera la mujer campesina todas nosotras y claro que ahora es un día para celebrar es un día de recordar la inmolación de estas mujeres que se inmolaron a la lucha ¿no? por un salario igual y como se podría decir que todos seamos al igual que los hombres en esos años fue en el año 1908 bueno y también hacerle recordar porque fueron unos días de amargo y de tensidad que un ministro de educación como se ha referido a una madre campesina ¿qué es lo que le dijo? la comparó o la menos que un animal diciéndole estas mujeres son peor que los animales porque los animales cuyan a sus crías mire usted miserable voy a decirle mi una y varias cosas para que usted sepa la mujer del campo esa mujer sale a sembrar con su guagua sale a cosechar con su guagua sale a vender prosoductos con su guagua caramba ¿cómo te atreves a decir a comparar y a decir a las poesías y a decirles que son menos que un animal a eso le podemos decir ministro de educación y también ministro de educación ¿qué acaso el señor no sabe la historia del Perú no sabe la historia de las rabonas cuando hubo una guerra con Chile las rabonas acompañaron a sus esposos con sus redes atrás cargados señores ¿qué acaso siendo ministro de educación no sabe la historia del Perú las mujeres siempre participaron en la lucha social tenemos a Micaela Bastías y otras muchas mujeres más Tomás ha salido con Demaita y entonces ¿qué puede hablar este señor de la mujer? mucho menos de la mujer campesina porque acá también yo sé que hay mujeres que están en la lucha y en la briga de cambiar el destino de sus hijos pero este miserable ¿qué sabe? no sabe nada y eso es lo que a uno le da como dice le da tanta rabia que puedas denigrar así a las mujeres del campo claro como tú tienes servido y de repente la esposa que tienes en casa está acostumbrada a nanas a gente que le sirva nosotros no las mujeres que verdaderamente luchan no estamos acostumbradas a eso no estamos a que todos nos lo sirvan en la mano no señores o al contrario nosotros bregamos el campo bregamos como dice para alcanzar para nuestros hijos por eso se lucha día a día y este miserable nunca se rectificó jamás lo hizo al final que podemos esperar de esta gente y cuando sale hablar esta mujer que nos da vergüenza ¿no? que vergüenza de esa mujer dicen ya recuperamos la tranquilidad del país ya todo está tranquilo porque este gobierno está fuerte y este ministerio igual claro fuerte en qué por qué por todas las muertes que ha causado y sigue habiendo la represión no le interesa nada han vuelto a comprar más más bombas lacrimógenas para seguir reprimiendo al pueblo y lo siguen haciendo y ahora ¿qué? miren lo que hacen en el congreso están pidiendo donaciones son sinvergüenzas ¿no? donaciones el condona agua ¿por qué no donan ellos su sueldo? sinvergüenza ¿por qué agarran y su este la vicepresidenta la Moyano agarra y se hace un gran salón hay una gran este ¿cómo se dice? un gran despacho para que se sienten pan de oro que remueve esto que cuero fino ¿qué se ha creado esta mujer? más de medio millón de soles ahí invertidos y encima la señora esta Dina Boluarte ¿qué dice? no tenemos nada prácticamente ¿cómo vamos a defendernos como es de este desastre natural? ¿cómo nos vamos a defender si a las empresas grandes transnacionales les condonan sus deudas? ese dinero tendría que dar al edad nacional a las arcas del estado y con ese dinero se podría agarrar y apoyar estos desastres naturales es más anticipadamente porque ya se sabe lo que se viene ¿no? el desastre natural no te avisa o les avisa no nos avisa pero hay que estar preparados pero sin embargo esta cara de palo que dice miren cómo estamos no tenemos nada ¿por qué no tenemos nada? le condonas la deuda pues a estas rentas nacionales no le permiten que paguen sus impuestos como debería ser ¿cómo va a entrar al erario nacional? ¿cómo va a entrar? ¿cómo las arcas del estado se pueden llenar? ¿de qué forma? los bonos nosotros nosotros sí como dice nosotros sí tributamos con lo que compramos ya estamos pagando impuestos y lastimosamente con ese dinero ¿quiénes están beneficiando? esos congresistas ellos se benefician actualmente los ministerios ahora que están pidiendo el ministerio de comunicación saben lo que están haciendo y lo que piden para que piden para Corpac supuestamente han habido aeropuertos dañados pero aeropuertos donde ni siquiera han habido han habido manifestaciones no han habido ahí están pidiendo más más de 125 millones de soles ¿para qué? no que hay que arreglar esto hay que arreglar lo otro pero sin embargo ahí nunca hubo manifestación ¿qué quiere decir? cómo se soban la mano y cómo la corrupción día tras día en cada ministerio se está como dice se está apropiando cada día más ¿eso pasaba en el tiempo que estuvo Castillo? no pasaba señores no pasaba pero sin embargo era perseguida a cada momento esta mujer no va dice que lo iba a hacer ¿cómo lo dicen? virtualmente iban a hacer declaraciones ¿por qué? ¿por qué no va a ayudar? ¿por qué? la prensa no la sigue y no le dice vaya usted a declarar por las muertes no declara les vaya nada no quieren declarar el otro dice que es ministro y que dice el primer premier que él no sabe nada a él no le digan nada que muertes creo que está viviendo en otro país o en otra galaxia que no sabe nada y así y así así estamos pasando pero ellos piensan creen que el pueblo está tranquilo y no está tranquilo porque la lucha no va a quedarse ahí la lucha va a continuar ahorita ustedes se dan cuenta que la prensa está casi totalmente como que callada está más agarrando como dice farándulas ustedes se dan cuenta vida de uno vida de otro pero lo que está pasando realmente acá no lo están diciendo ahí si no dicen nada se quedan callados este primer premier no tiene ahí a la a la a la escuñado que trabajando ahí será idónea para ese puesto porque resulta que ahora todos los ministros son inmaculados en este en este gobierno nadie le dice nada a ninguno de ellos nadie son señalados ahora todos son idóneos otra cosa más este congreso sabe por cada congreso saben cuántos trabajadores tienen veinticinco trabajadores señores veinticinco trabajadores a cuá cada congreso a cuánto asciende cada sueldo de cada sexto imagínense usted la cantidad de dinero exactamente pero no pero esto se la saben hacer póngase que yo soy congresista pero tengo en el otro partido a mi compañera de bancada que es congresista yo no puedo contratar a mi familia pero si le puedo decir a él que contrate a mi familia y así sucesivamente y así lo están haciendo estos desgraciados y conforme a eso también ¿qué hacen? ¿ustedes creen que le van a dar trabajo así de fácil? no le mochan el sueldo y todavía se ponen machos cuando les entrevistan ahí sigan pues ahí sigan prensa ¿por qué esta prensa? ahí sí no los sigue no los investiga ¿por qué no está detrás de ellos? en cambio en el tiempo de Castillo ¿cómo metían el micrófono así? esa es la gente de Willax ¿ustedes ven a los de Willax ahí metiéndole este micrófono a esa gente del congreso actualmente? no los ven ¿por qué? porque saben que defienden porque no les conviene pues y así y así estamos viviendo y esta gente como dice vive de nosotros y encima tienen la cara de decir yo también pago impuestos o sea que ¿por qué me dicen a mí que yo vivo de ustedes? ¿víven a nosotros pues? ¿o de quién vives? ¿o de quién viven ellos? de nosotros vive de lo nuestro pero sin embargo se aprovecha no hacen nada odian nuevamente como se podría decir han hecho la H de huevo pues de huevo en pocas palabras porque siguen con la cantaleta de nuevas elecciones que si quiero que no quiero ya nosotros ya no queremos entiendan queremos que se larguen que esa mesa directiva calla que se vaya que este como dice que este ministerio igual que vino a evaluarte porque ¿cuál es lo que nosotros estamos pidiendo? ¿qué es lo que pedimos? restitución de Pedro Castillo libertad de Pedro Castillo eso es lo que pedimos no queremos lo que ellos quieren hacer acá ¿qué es lo que quieren ellos? ¿qué? ¿no hacen elecciones? ¿para que vuelvan ellos mismos? a las fieles se echan la pelota ¿qué no creen acaso que no nos damos cuenta de su gran juego? no señores nosotros ya hemos como dice ellos dicen democracia ¿y cuál es la democracia? ¿democracia no es el voto popular que nosotros emitimos cada cinco años? ¿o cuál es para ustedes democracia? democracia no solamente es un papel de justicia y libertad es también como se dice aplicarla y ellos no aplican ahorita esta derecha a nosotros nos han impuesto que nos queremos sin derechos sin derechos a elegir porque pedimos solamente un referéndum para una asamblea y no lo permiten agarran ¿y qué nos dice? no nos niegan pero se supone que en su bendita constitución está ahí plasmada ¿y qué dice? derecho a la libre elección a la libre expresión y opinión pero sin embargo ahora ¿qué hace este gobierno? nos ha querido callar ¿con qué? arrestándonos poniendo juicio encarcelando muchas personas estudiantes dirigentes sindicales y están presos señores están pagando como se dice por alzar su voz de protesta ¿no es cierto? eso es lo que ellos quieren y pretenden pero nosotros no tenemos miedo pero sí también tenemos que estar al tanto de los compañeros que están presos porque miren ustedes esos muchachos que están presos que nos han traído de Acucho del Cusco ¿no se le estamos logrando un futuro? a esas señoras que trajeron a esa maestra y otras señoras más y otros también este como se dice gente de lucha social están dejando familias ¿y por qué? porque solamente ¿qué? pidieron y lucharon ¿por qué? por una transformación de este país porque se cansaron de que todo el tiempo seamos como dice entreguistas y dominados por ellos pero no porque nosotros queremos es porque esta política sucia y prostituida de hace años de más de 30 años prostituida siempre está ahí nosotros siempre estuvimos ahí dándonos cuenta pero como se dice esperamos porque en esos gobiernos pasados díganme ustedes ¿ustedes acaso en algún momento no confiaron en ese tal Toledo? claro que no alguna vez no bueno el pachacute pero sin embargo mentira ladrón y corrupto llegó Ollanta lo mismo otro ladrón y corrupto todo mentiroso hemos llegado hasta el colmo de volver a elegir a Alan García ese es el colmo de los colmos en nuestro país ¿no? imagínense y ahora y ahora que cuando el pueblo verdaderamente eligió eligió un gobierno del pueblo ¿qué hicieron? desde el día uno se lo quisieron tumbar desde el primer día ¿qué más pasó? para que agarre el jurado nacional lo reconozca ¿cuánto tiempo pasó? ¿no pasó más de un mes? ¿y entonces en qué momento él iba a reorganizar el estado? si hay que tener tiempo este es un tipo de reorganización porque tú no vas a agarrar y quedarte con todos los ministros con toda la gente que estaba ahí tú tienes que reorganizar ese estado ese gobierno pero no le dieron ni tiempo desde el día uno se la pasaron ahí no le dejaron prácticamente trabajar bien hay cosas que sí cosas que sí que Castillo ha ido hasta no me equivoco hay un no recuerdo bien en parte de los hermanos de la selva que ha llegado ahí a esos pueblos donde ni un presidente antes llegó pero él ha llegado y a muchos pueblos ha llegado y ha hecho muchas obras de continuación el hermano de Piura el hermano Julio en obras de Piura él tiene más este ¿no? acentúa más en eso ¿no? ya entonces vuelvo a decirles a ustedes acá la lucha sigue va a continuar porque ahora los hermanos siguen llegando y otra cosa más que no quiero que se me vaya y que se me olvide el día que este ministro vergonzoso dijo y comparó y denigró a esa madre que venía comienza a luchar con su huevo en la espalda ¿vieron la represión que hizo este policía? ¿vieron de qué manera le disparó? ¿acaso no vieron a la mujer que solamente salió con los brazos abiertos y prácticamente le disparó así porque si eso hubiera sido o si también lo hubiese matado ¿pero qué pasó? gracias al destino eso le cayó pero no le causó ningún daño pero ahí sí ahí sí llamaban ¿no? ¿dónde están los derechos del niño? ¿dónde está la defensoría para que fin de septiembre ¿cómo es posible que esa madre utilice a su hijo? ¿así? ¿y por qué así no hablaron esa vez que ese policía le pegó a ese niño de 13 años y también encima le pegó a su madre en Puno? ¿por qué ahí no salió la defensoría del pueblo? ¿por qué ahí no ladraron como ladraron esa vez que vieron esa madre luchando con su hijo? díganme ustedes ahí sí no hay defensoría del pueblo ahí no hay los derechos del niño ¿no es cierto? entonces por eso lo angosto para la lucha del pueblo y lo ancho para estos miserables que están ahorita en el gobierno a estos congresistas vergonzosos que todavía se atreven a pedir colecta que ellos se embolsillan mensualmente 26 mil soles señores 26 mil soles 48 pasajes al año 4 pasajes cada mes cochera iphone computadoras bien alfombrados bien con todo aire acondicionado y viene invierno calefacción mientras nosotros ¿qué? o sea ¿qué? manteniendo estos miserables que no hacen nada no hacen nada en el parlamento ¿qué hacen? ¿algún proyecto de ley? a favor del pueblo ninguno por el contrario se han puesto de acuerdo con el tribunal constitucional de fregar y hundir más al país y eso lo están haciendo están destruyendo al país estos miserables junto con esa fiscal todo ese todo ese grupo como dice están ya todos ellos están coludidos para fregarnos para fregar al país bueno hermanos buenas noches con ustedes el hermano Julio Espira fuerte aplauso para la compañera Olivia este disculpe voy a pasar por ahí está pasándola si muy cierto todo lo que nos relata la compañera Olivia ¿no? ya estamos ya muy buenas tardes con todos los amigos de las redes sociales que sintonizan este espacio prensa popular el agora de la plaza San Martín hermano un espacio como muchos saben siempre en pie de lucha hermano el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte del abogado de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones esto ha sido el día de hoy cinco de la tarde aproximadamente hermano que hace alusión el abogado de Pedro Castillo Terrones lo que muchos de nosotros ya sabemos ¿no? de que en el país se ha instaurado una dictadura y que los poderes que deberían ser autónomos como el poder judicial el ministerio público el congreso de la república defensoría del pueblo y demás instituciones han tomado posesionamiento pero en contra del pueblo peruano prácticamente este grupo de poder económico internacionalmente está visto mal internacionalmente saben que estos grupos de poder económico ya se han disparado a los pies prácticamente y recientemente al declarar la sentencia de Pedro Castillo por treinta y seis meses prácticamente están dando manotazos de ahogado pues saben saben que ellos mismos han vulnerado su constitución han vulnerado su reglamento y han vacado ilegalmente a nuestro presidente que hoy está secuestrado Castillo no está preso hermano como le dijo una ciudadana de Chiclayo para ser exacto de José Leonardo Ordiz como le dijo ya muchos habrán visto ese video no a la prensa latina nuestro presidente no está preso está secuestrado y estoy más que seguro que si Castillo estuviera en palacio de gobierno hoy Castillo estuviera recorriendo el norte como lo hizo cuando sucedió el terremoto en Amazonas en Chachapoyas como sucedió en el terremoto en Piura cuando abandonó la parada militar y se fue al norte lamentablemente antes habían esas cosas y uno no le prestaba atención pero hoy gracias a las redes sociales muchos se dan cuenta de que realmente Pedro Castillo estuvo con el pueblo y mira hoy la usurpadora Dina Balearte dice que no hay presupuesto para atender la emergencia y esto yo quiero que entiendan los hermanos de la prensa alternativa de la prensa popular para todos los hermanos que siempre están grabando compartan difundan hermanos no caigamos en el juego de que la dictadora Dina Balearte declare en emergencia al país por los fenómenos naturales ¿por qué no que declaren emergencia? por al declarar en emergencia es prácticamente el erario nacional está abierto está abierto para todas las autoridades puedan echar mano eso significa declarar en emergencia y nadie declara para qué se usa para qué destinen el presupuesto simplemente cogen el dinero y ya dicen no lo usamos en la emergencia y eso es lo que quieren hacer declarar en emergencia el norte del país señores antes antes de que bajen a nuestro presidente Pedro Castillo en el congreso la entonces premier Betsy Chávez presentó el presupuesto económico dos mil veintitrés infórmate y ahí está todas las obras que se iban a ejecutar a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y esas obras públicas iban a estar a cargo de las fuerzas armadas a cargo del batallón de ingeniería de las fuerzas armadas hoy quienes están frotando la mano para que declaren en emergencia los que siempre negociaban en palacio de gobierno los contratos de las obras públicas el club de la construcción Odebrecht y todas esas empresas Graña y Montero todas esas empresas se están frotando las manos porque ellos nos tienen acostumbrados a darnos gato por liebre aunque estas obras sean mal ejecutadas ahí está el ejemplo hermano el norte Piura un alcalde ex congresista de fuerza popular como Juanjo Díaz que dijo Piura bonita asfaltó todas las calles hermano doy fe de esto en Piura no lleve ni dos ni tres horas y toda la ciudad inundada no es como te dice la prensa que llueve todo el día todo el día mentira dos tres horas cuatro horas son suficientes para que inunden toda la ciudad te lo digo hermano y sabes por qué sucede esto porque el río Piura no desemboca al mar como otros ríos este desemboca en el mismo desierto y las mismas dunas y las condiciones geográficas hacen que se regrese el agua e inunde los pueblos hermano por eso que yo alzo mi voz de protesta para que se ejecute una verdadera reconstrucción con cambios porque cuando el presidente Castillo todas las obras que ha estado desempolvando vienen de la reconstrucción del año dos mil diecisiete del gobierno de Martín Vizcarra entera hermano infórmate deja de ver Willard deja de ver Frecuencia Latina Panamericana Televisión América Noticias la información es libre hermano como es posible que digan no hay plata no hay plata para darle al norte pero si hay plata para comprar bombas si hay plata para comprar balas si hay plata para darle a la reciente empresa creada por la agrupación política Avanza País una empresa que en menos de quince días gana licitaciones por más de setecientos cincuenta miles de soles si hay plata para que la Moyano mande hacer su escritorio para que mande hacer su escritorio bañado en pan de oro para la Moyano yo te pregunto ¿qué clase de proyectos sacan estos congresistas a favor del pueblo? hermanos tenemos tenemos que seguir luchando hasta lograr la restitución de nuestro presidente Pedro Castillo acá no queremos adelanto de elecciones no queremos una segunda vuelta entre el apre y el fujimorismo acá queremos que restituyan a nuestro presidente elegido democráticamente un presidente un presidente que nunca lo dejaron trabajar un presidente que todas las semanas le interpelaban un ministro o que lo diga la policía nacional del Perú que tuvo siete ministros del interior en un año y medio que lo digan hermano porque la prensa la prensa no se le prende a Moyano por los cuatrocientos cincuenta mil soles que ha costado su escritorio bañado en pan de oro mientras que mis hermanos estudian en los colegios en ladrillos sin pizarra donde no hay hospitales donde 62 quebradas en el norte se han llevado la vida de 58 hermanos esos que gritan viva Fujimori son los que padecen el síndrome de Doña Florinda viven rodeados de pobres pero les apesta a los pobres siendo también de nuestra condición social ganando un sueldo mínimo donde la AFP te descuenta 120 soles donde tu seguro te descuenta 80 soles aquí en Lima se han formado los grandes cinturones de pobreza no es que la gente no es que la gente le guste ir a vivir al lado del río sino que se han formado los grandes cinturones de pobreza aquí en la capital y eso la prensa basura lo quiere tapar con un dedo décadas de olvido donde las autoridades de turno han parado por la constitución basura han saqueado y han rematado nuestro país nuestra soberanía sino como te explicas que Huancabelica tiene central hidroeléctrica y sus pueblos no tengan luz como te explicas eso como te explicas que Fiura siendo el segundo puerto más importante del país a 10 minutos no haya agua no haya luz haya más bares y prostíbulos que escuelas como te explicas eso ese es el neoliberalismo hermano ese es el neoliberalismo esta dictadura por el grupo de poder económico que quieren que toda una vida vivas agachado de cabeza y obedeciendo lo que ellos quieren no señores hemos despertado gracias gracias a lo que el presidente Pedro Castillo al ensañamiento que ha hecho este grupo de poder económico con nuestro presidente es que el pueblo peruano ha despertado y no lo vamos a rendir hasta sacar a nuestro presidente de la cárcel y acompañarlo desde la Liroes acompañarlo hasta palacio de gobierno hasta que vuelva a ser restituido y si aquí en el Perú el ministerio público y la fiscalía hacen lo que se les da la gana señor abogado existe la corte internacional de justicia y allá tenemos que ir a seguir luchando por la restitución de nuestro presidente Castillo y váyanse al carajo yanquis de mierda porque acá hay un pueblo digno que va a luchar por su soberanía viva el Perú viva el Perú viva nuestro presidente Pedro Castillo viva nuestro presidente Pedro Castillo el pueblo ya lo sabe sin lucha no hay victoria el pueblo ya lo sabe sin lucha no hay victoria así es hermano muchas gracias muchas gracias hermano se puede apoyar este espacio muchas gracias y le doy el espacio a la compañera Olivia muchas gracias y que viva el Perú viva el Perú viva nuestro presidente Pedro Castillo Castillo Libertad Castillo Libertad Castillo Libertad ¡Vuelve!